Música Presidente, necesitamos el apoyo y el patrocinio de usted para que las personas de clase media, profesionales, técnicos, emprendedores que no califican para el ingreso familiar de emergencia puedan hacer uso de sus ahorros de los ahorros que están en sus cuentas de capitalización individual sabemos que no pueden sacarlo todo y que tiene que ser un monto tope un porcentaje de sus ahorros con un tope y creemos que es fundamental que usted asuma el liderazgo en estas materias usted es el presidente, usted es quien gobierna usted tiene la iniciativa en estas materias nosotros estamos solicitando que asuma ese liderazgo que piense en la clase media y que permita que hombres y mujeres que hoy día no califican para el ingreso familiar de emergencia puedan hacer uso de sus ahorros y que el Estado cuando se pensione se los devuelva los fondos del Estado no son limitados pero todos, sin lugar a dudas, todos, sin excepción requieren de su liderazgo, de su apoyo para que tengan donde poder refugiarse en estos momentos de pandemia donde a todos les toca y obviamente a la clase media les toca muy fuerte presidente, patrocine la posibilidad del retiro del 10% de los ahorros tradicionales que han sido los 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 que CC por Antarctica Films Argentina